Mauricio Macri se manifestó a favor de votar a Javier Milei. ¡Vota la palma! ¡Vota la palma! ¿Usted obligó a Patricia a apoyar y acordar con Milei? Ella, con su visión y su realidad, dijo... Eh... Lo que hoy estoy confirmando que yo adhiero es que nosotros somos el cambio, Eduardo, o no somos nada. O no somos nada. O no somos nada. ¡Vamos! ¡Vamos!